No quiero sentir la nostalgia de un día sin ti mi amor Yo quiero que llegue el momento de escuchar tu voz Las noches se hacen eternas, te juro que quiero que vuelvas Solo quiero sentir la tibieza de tu piel acobijándome En tu alma mi amor vivirá mi pasión, locura terrible eres en mi corazón ¿Por qué no regresas sin ti moriré? Te juro que quiero que vuelvas a mí otra vez Regresa amor, el tiempo como siempre borrará el rencor Yo sé que lo que hice no tiene perdón Un engaño tan absurdo partió mi vida en dos Regresa amor, el tiempo como siempre borrará el rencor Yo sé que lo que hice no tiene perdón Un engaño tan absurdo partió mi vida en dos Amor, amor Así suena Malibu, 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 malibu Rosario, Santa Fe, así suena Malibu, malibu, malibu Me preocupa que me estoy sintiendo cada vez más viejo Pues a veces ni mi rostro tengo ganas de afeitar Este oficio de cantante no sé cuánto va a durarme Porque el whisky y el cigarro me están tirando a matar Es algo que no puedo abandonar Y eso me pasa desde que no estás Sé que nunca volverás Sé que nunca volverás Te necesito para vivir Eres lo único que me da fuerza para seguir Y escucha Ya no sabes Así suena Malibu, malibu, malibu Música 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 Música